Reducir los accidentes de tránsito es uno de los principales objetivos de las reformas a la ley de transporte terrestre. Para algunos analistas, esta normativa contribuirá en gran medida, pero consideran que no disminuirá los conductores temerarios en las calles. Por ello, señalan que el gobierno debe apostarle a la reeducación vial. Insisto, debe de haber a la par, o me atrevería a sugerir, que a la par haya un esfuerzo también educativo y formativo. Y el salvadoreño tiene que aprender a ser solidario y tiene que aprender a saber que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. En repetidas ocasiones, y ahí he puesto yo en mis redes un video del uno a uno, digo yo. Deja pasar un carro, hombre. Un carro. No dejes pasar 20, solo uno. Pero si el de atrás deja pasar otro, y el de atrás deja pasar otro, deshacemos los gestionamientos en tiempo récord. Pero no, no dejamos pasar, nos le metemos y lo personamos, etc. El parque vehicular en El Salvador es de 1.602.819. Y para el experto en transporte, Ricardo Ayala, este crecimiento en la cantidad de automóviles en el país contribuye a la congestión vehicular y en consecuencia a los percances viales. Pero sugiere que mejorar el transporte colectivo le dará a la población una opción más atractiva para movilizarse. Tenemos un verdadero problema de movilización por el gran hacinamiento humano que existe en el área metropolitana de San Salvador. Tenemos que afrontar las causas que originan esos problemas antes de sancionar al que incumple. Mejorando el transporte colectivo, que data de un diseño que se hizo en 1934. Entonces, si no solucionamos eso y otras fallas del sistema de transporte colectivo, la gente va a buscar sus propias soluciones. Las reformas a la Ley del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial incrementaron de 131 a 200 las infracciones de tránsito y facultan el registro e imposición de multas por medio de fotografías, videos y otros medios tecnológicos. Karen Méndez, Telenoticias 21.